Amigos, amigos de la revista Bea, vámonos con las peticiones para esta semana, hablemos de Aries. Para Aries está la carta de la emperatriz que significa un nivel de tranquilidad. Vamos a encontrar a Aries que esta va a ser una semana importante para los que les gusta el dinero, para los que están en una situación de amor y buscan prosperidad, para bien. Bien, numerito 18, 19. Veamos el signo de Tauro. A Tauro le diría yo que es el momento de hacer lo que se quiere hacer. No te asustes en esos cambios que vienen. Lo importante es lo que tú quieres. En amor, bien, en dinero, perfecto. Y numerito para que juegues, 33-32. Hasta pronto. Amigos, amigos de la revista Bea, vámonos con más predicciones y hablemos del signo de Géminis. Para Géminis, nueve hilos del mundo. El 3 de discos es importante porque hay noticias buenas de dinero. ¿Sabe qué, Géminis? Esta es una semana arrolladora para los nuevos proyectos y hacer lo que les venga en gana. Número 0992. Veamos el signo de Cáncer. Cáncer está en una situación de rueda de la fortuna y permite visualizarse a nivel productivo, a nivel financiero. ¿Qué quieres? Pide nomás que el universo te va a conceder porque la rueda de la fortuna dice que aquello que tú necesites te lo dará el universo. Numerito que tenemos, el 18-18. Hasta pronto. Hola, ¿qué tal amiga y amigo de la revista Bea? Vámonos con más predicciones. El signo de Libra. Para Libra está la parte familiar, ver donde no podías ver. Y Libra es una semana de movimiento. Movimiento acertado. Movimiento positivo. ¿Qué necesitas dinero? Va a llegar. Y es más, el tema de amores. Aquellas que no tienen amores o están en problema, las cosas se van a solucionar. Número 6599. Veamos el signo de Scorpion. Para Scorpion es una semana donde los negocios, la prosperidad, la abundancia, la tranquilidad llega, los juegos de azar. ¿Sabe que esta es una semana próspera? El numerito es 7404. Hasta pronto. Hola, ¿qué tal amigas y amigos de la revista Bea? Veamos el signo de Acuario. Acuario tiene una mucha y buena tranquilidad a nivel de dinero, a nivel de proyectos y a nivel de logros. Si tú venías que sí, que no, Acuario, que las cosas no se estaban dando, relájate, que te van a ir, te van a dar para bien. El tema del amor. Amores de verdad son los que convienen y son los que se quedan. Número 7696. Y veamos el signo de Pisces. Y para Pisces, la situación, mira, que si tú ves o te sientes un poco entre la espada y la pared, relájate, quítate los miedos, que todo va a salir para bien, Pisces. Es una semana de pasión, es una semana de amor, pero ante todo quitarte los miedos y lo que quieras va a llegar para bien. Número 5192. Hasta pronto. Continuando con más, amiga y amigo de la revista Bea, soy Javis Predice. Vámonos con el signo de Sagitario. A Sagitario le veo luz, le veo oportunidad. Fíjate que lo que tiene que ver con los procesos legales, si estás pasando por algo maluco, la situación viene para bien. Y hay una oportunidad de iniciación, de tranquilidad, de prosperidad, Sagitario. Número 43, 43. Veamos el signo de Capricornio. Capricornio está al acecho de muchas cosas. Personas malas las va a poder descubrir, pero lo que sí veo acá es que esta es una semana llena de grandes noticias en lo que respecta amor, dinero, independencia, 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 pilas que ahí te estoy hablando en la conciencia y aquello que quieres lo consigues. Número 3808. Hasta pronto. Amigas, amigos de la revista Bea, vámonos con más predicciones y veamos el signo de Leo. A Leo le veo el 8 de discos y es una carta importantísima. ¿Por qué? Todo aquello que se requiere en amor es productivo, es positivo, recuperar amores perdidos. Lo que tiene que ver con el dinero, Leo, está bien. ¿Por qué? Porque la independencia se da de los nuevos trabajos. Número 7733. Veamos el signo de Virgo. A Virgo le visualizo el 4 de discos, la parte familiar, la abundancia, la tranquilidad. ¿Y saben qué, Virgo? Ustedes pidan no más. Vamos a celebrar, vamos a tener una semana arrolladora. Aquellos que la están pasando mal en el amor, relájense. Número 1177. Hasta pronto.